Elvira, ¿por qué no se pliegan algunos a nuestros recambios de proposición salarial? Porque hay cinco federaciones. Entre esas está la Condado Histórica, que es el gremio ayunt, el gremio de docentes y investigadores de acá de Tucumán, que está unida a ese gremio. Son 23 federaciones más que están unidas a la Condado Histórica. Después está la Conado, la Perú, la UGA, y siempre se les escapa la última, que no me acuerdo cuál es. Actú, que depende de las tecnológicas. De las tecnológicas. Entonces son cinco federaciones. Esas cinco federaciones, todos los años, actúan en una negociación con el gobierno para negociar en paritarias sueldos de docentes, presupuestos y alguna otra cosa más. En este caso, los sueldos de los docentes, que es nuestro primer, como la punta de lanza de los reclamos, no es todo, ¿no? Después vamos a hablar del tema. El año pasado empezó, en febrero del año pasado, y se estiró hasta junio. O sea, 16 meses con el mismo sueldo y sin llegar a una paritaria antes. Nosotros en febrero de este año ya dijimos que esto era, realmente se venía implicada porque hubo una inflación y una devaluación que nos ponió gran parte de nuestro sueldo. Nuestro sueldo ya era bajo. Con la devaluación se hizo humo. Entonces, a partir de febrero de este año, de enero, empezamos a meter notas del Ministerio de Educación como para tratar de avanzar o reunirnos con el gobierno para tratar de solucionar estas cosas. Pero por ejemplo, un gesto. No hubo nada, un gris del gobierno hasta ahora. Cuando he empezado acá en Tucumán, yo les digo claramente que creo que pasa. Nosotros como gremio venimos peleando hace dos años por todo esto. O sea, el gremio viene peleando hace diez años. Hace diez años. Pero, autoconvocados de agronomía, docentes autoconvocados de agronomía, empezaron con una movida diciendo, no, esto no va para nada, no va para nada. Todo lo que nosotros orgánicamente estábamos haciendo, corte con paros que eran paros que eran progresivos, paros de un día o dos días, como para llamar a la reflexión, inmediatizarlo y todo, no tuvimos éxito. Entonces dijeron, basta, hacemos el piquete. Tal cual, camioneros, etc. Pero como no somos camioneros, acá estamos. Si fuéramos camioneros, yo creo que ya estaríamos podiendo solucionar. Entonces, empezaron ellos y buscaron el apoyo de la organicidad. Entonces buscaron apoyo en la primera asamblea que se hizo la primera toma en agronomía. Adiun se hizo cargo de todo esto, Adiun como gremio, y se unieron la mayoría de las facultades de nuestra universidad. Fíjense que hay pocas facultades que no están legadas el 100% al paro, porque antiguamente trabajan diferente a lo que trabajamos en las otras facultades. Por ejemplo, ciencias económicas, parece que vienen a dar clases y se va, abogacía, otro tanto y medicina. Pero sin embargo, hoy, en este momento, creo que es el 85 o 90% de las cátedras de todas las universidades de Turban que se están pegando al paro. Y el paro es un reclamo justo. Les digo, sinceramente, si alguien tiene parientes, ya sea padre, hermano, tío, que trabaja en la universidad, se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Quieren que les diga más o menos cuánto gana un docente universitario, simple dedicación. Nosotros le llamamos un cargo testigo. Ese cargo testigo es un docente de semididicación, un auxiliar de primera, que trabaja 20 horas semanales, o sea que tiene que venir todos los días, 4 horas, gana de bolsillo, en este momento ganaba, hasta hace un mes atrás, 2.800 pesos de bolsillo, porque no tiene antigüedad. El sueldo, el sueldo está compuesto, el sueldo, la plana de salario está compuesta del docente por un salario básico, una antigüedad, y todo lo demás son descuentos. ¿Sí? Descuentos que los paga todo el mundo. Nosotros pagamos, además del descuento, entre este salario, impuestos a la ganancia. Por supuesto que el docente de semididicación no llega. Me gustaría llegar por ahí a eso, pero no llega. No le descuentan absolutamente nada, porque el sueldo hasta hace 3 semanas atrás o dos semanas atrás era de 2.800 pesos de la mano, porque era el sueldo básico de 3.200, menos el 20%. Gracias Bruno. Voy a pasar. No hace falta esto, pero... Sí, para que no quise estar... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quiero que estemos a las 4, ¿está? Sí, sí, sí. ¿Qué es que hay que ir? 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 Gracias. Bueno, pues, que la llevo a la casa. Para el sábado gritar no la olvido. ¿Qué es que hay que ir? Bien. Así está bien, ¿cierto? Sí. 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 No se han olvidado. Parece bueno, pero yo rescato las propuestas que se plantean acá los chicos, pero no desde el punto de vista disciplinado, no de atender una consulta, ni de... No se han olvidado. 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 Lamentablemente, el paro es la única herramienta que tenemos. Y eso sepa que resulta cómodo para ninguno de los docentes que está en esa producción. Por lo que vemos participando en todas las asambleas, no existe el espíritu, me van a disculpar la palabra, de poder a nadie. Es decir, existe el espíritu en que en el momento que nosotros trabajamos en el mismo, en la proposición salarial, sentarnos entre las cátedras, con la autoridad, y sacar el nivel de resolución del consejo que me imagino que en eso es el tiempo en general, y dar una situación de reacomodar. ¿Qué es el que esto nos va a llevar a trasladar seguramente la estructura de los calendarios que teníamos? No podemos seguir pensando en el 4-5-3 como teníamos organizado antes. Se tendría que pensar en un sistema de 3-5-3, que es un sistema de 3-5-3. sistemáticamente pensando que no puedo dejar a los chicos, que no puedo dejar a los alumnos, que no puedo dejar a los niños. Entonces, históricamente, no hemos hecho cargo de decir esto no puede seguir. Y en este momento lo estamos haciendo. Y en este momento estamos fuertes, no solo los humanos, sino que ya se pegó Cuyo, San Juan, Rosario, por lo que tiene por varios y cuanta otra, no nos pidan que demos plazo, que se consulta, porque es de ir y tal. Entonces, necesitamos que se suban ustedes, que se suban los otros, y hagamos de una actividad. La verdad es que se va a dar un proyecto final de un taller que se va a estar abriendo, me parece una gran movida, pero no como modo de ir salvando situaciones individuales. No se va a desearme, me muestra la silla ahora. Gracias. Gracias. Plenamente, al paro, se habla de este reconocimiento, de usar la calle, de tener estas casas. Porque realmente se materializa y... Y en el caso de, digamos, de nuestras facultades, tenemos nosotros situaciones como podemos ir, por ejemplo, en el que se venía, obviamente que nos están obligando a realizar, digamos, la actividad de... ...conocimiento, para no hacer nada. Una palabra. Trabajo, cosas así, con realidad, es que queremos ir, sentarnos, las tales, no queres, no queres, no cuelos, decimos, prácticos, por eso. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya me lo han dicho. Se pudre todo. No tengo la palabra, pido miles de... No, 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 sí. Pero si no va a ser el temporario ambiental, dos, han tomado cierta decisión por la cuestión democrática y mayoría de la cátedra adherencia al PAP. Nosotros en nuestra manera de implementar la materia de hace mucho tiempo, damos un material de apoyo y tienen un CD y vienen trabajando con el práctico, que con esa guía están trabajando. Están trabajando, también quiero dejar tranquilidad. No estamos dando consultas porque estamos preparados. Quiero aclarar que no hemos mirado nada de la fotocopiadora, lo que está refiriéndose, Carla, quizás a otra situación referida a que más la va a aclarar. Pero con esa modalidad pueden seguir trabajando. Mientras nosotros estamos en una situación... Eso está decidido por mayoría de los docentes de la cátedra. Sí, esa es la situación. Es así. Nosotros no dejamos ningún práctico en la fotocopiadora ambiental, dos, a principios de año, a principios de cuando empieza el cursado de la materia, le entregamos un práctico que es global, que es un solo práctico que abarca todos los temas y se va haciendo en forma progresiva. A la par de eso, le entregamos un CD y con todo el material para resolver los prácticos adicionales y cosas que estamos recibiendo en la cátedra, fui al lunes, en ambiental, dos, y no. Lo que sí puede ser en la introducción técnica, que estabas hablando vos, que es otra materia que pertenece al primer año. Esa es otra situación, pero son dos materias diferentes que no tienen nada que ver con la forma de la otra. Yo quería decirlo, porque la postura de los alumnos es cambiar la perspectiva de paro. O sea, el paro no es, no hace nada, 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 no hace nada. Tal vez así es aquí, como sabemos que en China o en otros lugares se hace una buena producción, a los fines de afectar al Estado. Esto es que acá una gente decía que la extensión de paro no es poder a nadie. En general el paro sí tiene el objetivo de afectar a los demás y hacer como que la problemática de uno llegue a todo. Sin embargo, lo que los alumnos sentimos es que por ahí todos los medios, la sociedad sí, no se ve tan afectada. Los alumnos sí lo vemos en una gran medida afectada. Por ahí, por ahí, de una manera justificada a lo que se está pidiendo y a lo que nosotros también estamos pidiendo. Entonces, lo que nosotros queremos es que se cambie la perspectiva del pago, que siga siendo un pago, siga siendo una propuesta, pero que en el hecho no se adapta, sino que las plantas estén dadas en un sentido más público, en un sentido más polémico, que es una necesidad a la sociedad, esto de salir a la plaza, no es una cuestión simbólica. Podemos expresar que los alumnos también tenemos nuestra necesidad. Nuestra necesidad se ve apoyada por los docentes que hacen su reclamo. O sea, los alumnos nos vemos apoyados por los docentes en la medida que ellos atienden, nuestra necesidad de buscarlo. Y nosotros apoyamos a los docentes en la medida en que vamos a recibir esa educación en la plaza, donde ellos están contentando, en el corazón de la ciudad. La intención es cambiar la perspectiva del pago, que se atienda tanto a los alumnos, y de la misma manera, en esta medida, nosotros vamos a estar atendiendo la situación de los docentes, en el espacio donde todos van a ver, se van a escuchar en el plazo, se corta una calle, nosotros no vamos a pasar, porque la facultad, la verdad, lo que está pasando, está afectando después para él. Está afectando principalmente a los alumnos. Entonces, los alumnos queremos, si existimos, no existimos, solicitamos una educación, pero que también vaya en cooperación con la medida de pago. Por eso, los alumnos tenemos el sacrificio y la previsión de, ya que ella toma la clase, la clase se hace falta. Los docentes mismos dicen que no llueven los mails de los alumnos, y ellos nos llevan a hacer lo que necesitan la consulta de los pueblos. No es malo que un día de la semana, todos los docentes de mi persona, en el municipio, diciendo que quieren, en la plaza, 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 en la plaza. Es un impacto social de acuerdo a la educación de los alumnos. Creo que la repercusión, esta, se generaría en una, ya estaba aquí como una cosa chiquita, porque la repercusión sería mucho mayor, y atendida como alumno, y para una clase, más que una muestra, porque el alumno no va a ir, la alumna de una provincia, entonces si van a venir, se va a hacer por una clase, no por una muestra. Entonces la repercusión y el volumen, además, docentes de alumnos, sería muy grande. Entonces, eso llamaría la sociedad. Una de las cosas que tenemos que tener cuidado en el camino, no estamos, de alguna manera, acabando la intención de lo que nosotros tenemos, de la lucha, que es salarial, que es, puede aparecer en primer momento como salarial, pero nosotros lo estamos planteando, y esa sí está con la punta de la lanza, como planteó Mario, pero nosotros defendemos mayor presupuesto universitario, y uno de los eslogas que nosotros mantenemos, cuando hacemos paro, nos enseñamos a defender nuestros derechos. Entonces, en eso, también estaría muy bueno, que tal vez, más allá de eso, estemos distinguiendo otras cosas en estos encuentros. Está bien lo que ustedes plantean, pero cuidado, porque cuando nosotros lo llevamos, y como yo le dije, en el primer momento somos orgánicos, nosotros a esto lo estamos llevando, a, por ejemplo, las actividades que se tengan que desarrollar en el marco de, no hay nada de mente, y no, me parece a mí, que nosotros nos sometemos también a la discusión. recogemos esto que ustedes están diciendo, pero creo que siempre hay que darle una vuelta de suerte a más. ¿Por qué? Porque en esta situación, nosotros podemos discutir, y siempre parece más discutir, el sentido del paro, lo que involucra a nosotros, a nosotros, lo planteamos entre todos, estudiantes, docentes, no docentes, egresados, y discutamos el desafío de, ¿cuál es el profesional que queremos sacar? Con esto que vos decís, yo me estoy imaginando, es un alumno comprometido con su sociedad, comprometido con el paro, su impuesto, a reflexionar acerca de, ¿qué involucra esta situación? ¿Por qué hay docentes que están comprometidos con la sociedad de distintas maneras? Bueno, discutamos eso, entonces, me parece bien, porque es parte de lo que tendremos que discutir después, cuando se venga, lo que es un nuevo plan de estudio, y no es menos, definir el perfil del profesional, el compromiso que tenemos, recoger esto de una muestra, y decir, vamos a hacer la crítica, y ¿saben qué? en esto, es como engañadamente, creo que no va a gustar, bueno, lo discutamos, pero sí me parece mejor, que nosotros estemos sacando un tema, lo pongamos a discusión, es un tema, que tenga que ver, ¿cuál es el compromiso de los docentes en perfil? ¿A qué proyección tenemos? Y luego va a acompañar también, seguramente, aquellos consejos curriculares, para poder definir, ¿cuál es el docentaje? el docentes y el estudiante, pero si nosotros estamos tratando, solamente con una cuestión, que honestamente, el consejo curricular, ¿cómo va a tener que ver? No, no sé, la plaza, está bien, pero es marcada, dentro de las actividades, que viene llevando el gremio, entonces, arquitectura, con un tema, que ustedes, no va a ser, iluminación artificial, con un tema, me imagino, que ya discutiremos, otra cosa, que tenga que ver más, con el CERA, esa es la propuesta, la segunda, recogemos esto, y en el cómplice, en la asamblea que tenemos, parece bueno, pero yo, rescato la, la propuesta, que plantean acá los chicos, pero no desde, desde disciplina, no de atender una consulta, ni, no sabemos, que no es un grupo, que solo es una situación, de la gente, y para terminar, esto del tema, de decir, terrorismo, lamentablemente, el paro, es la única herramienta, que tenemos, y eso, sepan que eso no resulta, cómodo, para ninguno de los docentes, que está en esa, por lo que vemos, participando en todas las asambleas, no existe el espíritu, me vas a discusar la palabra, de poder analizar, es decir, existe el espíritu, en que, en el momento, que nos unenca, en el mismo, de proposición salarial, sentarnos, entre las cátedras, con las autoridades, y sacar el nivel de la solución, del consejo, que me imagino, que en eso, es el director general, y dar una situación, de reacomodar, de ese, que esto nos va a llevar, a trasladar, seguramente, la estructura, de la ley, que teníamos, no podemos seguir pensando, en el último, como teníamos, organizado antes, se tendría que pensar, en un sistema de tres, 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 con más, tres, tres, que vienen, no sabemos, que nos podemos, no sabemos, no sabemos, que nos podemos, es claro, lo que, lo que, por lo menos, de todos, los procesos, que nos estamos, avanzando, es darle, una solución, una alternativa, para que ustedes, no se vean, perjudicados, entonces, entiendan, que, es la única, herramienta, no, no es una cuestión, de egoísmo, si la es una cuestión, que está, sistemáticamente, pensando, que nos puede, que nos puede, dejar a los chicos, que nos puede, dejar a los alumnos, que nos puede, entonces, históricamente, no hemos hecho cargo, de decir, esto no puede, seguir, y en este momento, lo que estamos haciendo, y en este momento, estamos fuertes, no solo, los humanos, sino que ya se pegó, Cuyo, San Juan, Rosario, por lo que me corte, de Maris, y falta otra, no nos pidan, que demos plazo, y consulta, porque es, de ir y tardes, entonces, necesitamos, que se suben los cerdos, suben los cerdos, y hagamos, como la actividad, la verdad, es fantástico, que van a ver, nuestros chicos finales, de un taller, que se va a establecer, me parece, una gran movida, pero no, como modo, de ir salvando, situaciones individuales, para ayudar. No se va, les se vayan a reforzar, si, ya hora, no tengo hambre, Gracias. 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 Sabemos que en China o en otros lugares se hace una sobreproducción a los fines de afectar al Estado. Esto es que con la gente decía que la intención de paro no es poder a nadie. En general el paro sí tiene el objetivo de afectar a los demás y hacer como que la problemática de uno llegue a todos. Sin embargo, lo que los alumnos sentimos es que por ahí todos los medios, la sociedad sí, no se ve tan afectada. Los alumnos sí lo vemos en una gran medida afectada. Y por ahí de una manera asimbrada a lo que se está pidiendo y a lo que nosotros también estamos pidiendo. Lo que nosotros queremos es que se cambie la perspectiva del paro, que siga siendo un paro, siga siendo una propuesta, pero que la intención no sea rata, sino que la plaza es que nada, con el sentido más público, con el sentido más polémico, es que es una necesidad a la sociedad. Esto de salir a la plaza es una cuestión simbólica. Podemos expresar que los alumnos también tenemos nuestra necesidad. Nuestra necesidad se ve apoyada por los docentes que hacen su reclamo. O sea, los alumnos nos vemos apoyados por los docentes en la medida que ellos atienden, la necesidad de educarnos. Y nosotros apoyamos a los docentes en la medida en que vamos a recibir esa educación en la plaza, donde ellos están protestando, en el corazón de la ciudad. La intención es cambiar la perspectiva del paro, que se atienda tanto a los alumnos, y de la misma manera, en esta medida, nosotros vamos a estar atendiendo la situación de los docentes, en el paso donde todos los van a ver, se va a ir, se va a escuchar a los reclamos, se corta una calle, nosotros no vamos a pasar, cortamos una calle, hacemos algo que de verdad afecta a todos los docentes. Porque la facultad, la verdad, lo que está pasando, está afectando el esfuerzo para ellos. Está afectando principalmente a los alumnos. Entonces los alumnos queremos, si existimos, no existimos, solicitamos la educación, pero que también vaya en cooperación con la medida de pago. Por eso los alumnos tenemos el sacrificio y la precaución de que a la clase se hace falta. Los docentes mismos dicen que no llueven los mails de los alumnos, y ellos nos llevan a hacer o que necesitan la consulta de los pueblos. No es malo que un día de la semana, todos los docentes de mi persona de este mes, diciendo que quieren, en la plaza, 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 en la plaza. Es un impacto social de la educación de los alumnos. Creo que la repercusión sería mucho mayor y atendida como alumno, y para una clase, más que una muestra. Porque el alumno no va a ir, la alumna va a estar inicia, entonces si van a venir, lo hacen por una clase, no por una muestra. Entonces la repercusión y el volumen de más, docentes de alumnos, sería muy grande. Entonces eso llamaría la consulta. Una de las cosas que tenemos que tener cuidado en el camino, no estamos, de alguna manera, acabando la intención de lo que nosotros tenemos, de la lucha, que es salarial, que puede aparecer en primer momento como salarial, pero nosotros lo estamos planteando, y esta fue la punta de la lanza, como planteó Mario, pero nosotros defendemos mayor presupuesto universitario, y uno de los eslogas que nosotros mantenemos, cuando hacemos paro, enseñamos a defender nuestros derechos. Entonces, en esto, también estaría muy bueno, que tal vez, más allá de eso, estemos distinguiendo otras cosas en estos incoentes. Está bien lo que ustedes plantean, pero cuidado, porque cuando nosotros lo llevamos, y como yo le dije en el primer momento, somos orgánicos, nosotros a esto lo estamos llevando a, por ejemplo, las actividades que se tengan que desarrollar en el marco de, no hay la mente, y no, me parece a mí, que nosotros lo sometemos también a discusión. Recogemos esto que ustedes están diciendo, pero creo que siempre hay que darle una vuelta de suerte a más. ¿Por qué? Porque en esta situación, nosotros podemos discutir, y siempre parece más discutir, el sentido del paro, lo que involucra a nosotros, a nosotros, lo planteamos entre todos, estudiantes, docentes, no docentes, egresados, y discutamos el desafío de cuál es el profesional que queremos sacar. Con esto que vos decís, yo me estoy imaginando, es un alumno comprometido con su sociedad, comprometido con el parque, impuesto, a reflexionar acerca de qué involucra esta situación, porque hay dos veces que están comprometidos con la sociedad de distintas maneras. Bueno, discutamos eso. Entonces, me parece bien, porque es parte de lo que tendremos que discutir después, cuando se venga, lo que es un nuevo plan de estudio. Y no es menos definir el perfil del profesional, el compromiso que tenemos. Recoger esto de una muestra y decir, vamos a hacer la crítica, y ¿saben qué? El interno. En esto es como engañadamente, y creo que no va a gustar, y bueno, lo discutamos, pero sí me parece mejor que nosotros estemos sacando un tema, lo pongamos a discusión, que es un tema que tenga que ver cuál es el compromiso de los docentes, y a qué proyección tenemos, y luego va a acompañar también seguramente aquellos contextos curriculares para poder definir cuál es el docente y el estudiante. Pero si nosotros estamos tratando solamente con la cuestión, que honestamente, el contextos curriculares, ¿cómo va a tener que definir? No, no sé, la plaza está bien, pero es marcar adentro de las actividades que viene llevando el gremio. Entonces, arquitectura, que pone con un tema que ustedes no van a hacer iluminación artificial o un tema. Me imagino que ya discutiremos otra cosa que tenga que ver más con el CED-A. Esta es la propuesta de la CED-A. Recogemos esto, y en el Congreso de la República, en la asamblea que tenemos, son los perfiles universitarios. Bienvenido a ustedes. Esto es lo que ofrezco. Bueno, un poco coincido con la disinfática, yo pensaba un poco eso, porque la cocina que se instala con el docente que nos está enseñando, tengo que irnos más allá de lo que significa, sí, contenido, y estar a una de las carreras, sino a la estudiante, que se puede ser dentro de la universidad, como decir, profesional particular, y al servicio de la sociedad, ya no lo ha visto en la universidad pública. Entonces, un poco de aquí, el comando que decía ya en el estudiante de Matillos, pasó bastante interesante, también oportunidades, de algún modo, para instalar esta función en el que hace absolutamente a la construcción de la sociedad comercial. Así que eso me parece una oportunidad más grande. Bueno, yo tengo la respuesta a los compañeros de impactar a la sociedad. O sea, ahora vemos a tus personas, no con uno, ni con uno. No sé, lo que decían compañeros es que impactemos nosotros el problema de la sociedad. ¿Cómo podemos impactar eso? Haciéndonos ver que a qué universidad hay un problema, una problemática que busca una solución, una recomposición sanarial, pero a su vez, como dicen algunos, algunos docentes, que las llevan la manera de exponer y algunas posiciones de la universidad. O sea, podría ser esa una manera. O sea, también puede haber otra manera, como decía el otro compañero de Guadalajara, que decía, bueno, ¿por qué no colgamos la lápina de taller? o vamos con el tablero, porque ahí es capaz que no se nos ve con la actividad de arquitectura, y si no, vamos a trabajar en calles, en calles, porque capaz que en la plaza, pero sí se va a hacer ver la sociedad en la plaza, porque si portamos calles principales de la provincia de acá, de Tucumán, la repercusión va a ser más fuerte para ver. Portar avenidas municipales, ponerse uno por otro, ahí es donde yo creo que vamos a hacer sentir todos. Va a ser como una exposición o una clase, que exijamos a todos los docentes, y yo creo que vamos a ser mucho más de lo que marchamos en la calle, mucho más que eso. En ser más, vamos a repercutir más en toda la sociedad. Hay otra otra manera de hacernos fe y cambiar el sentido de paz. Y a ver, a ver si así le sacamos a aquellos políticos o el gobierno para que digan no, acá está la situación corta una ruta con el plano de detalle en la ruta de reloj con la policía. Un poco ya me fijaron dos compañeras acá el tema de qué estamos haciendo por paro. De alguna manera, no me gusta decir enseñando, yo creo que porque si no suena como que los docentes somos iluminados que venimos a impartir el conocimiento a los estudiantes. Yo creo que nosotros estamos acompañando a los estudiantes en su formación profesional. En ese acompañamiento en su formación profesional y más, formada en una universidad pública se deben un poco también a la sociedad y entonces en esa formación, ese acompañamiento de formación profesional tiene que ser un profesional preocupado que está pasando que está pasando en la sociedad. Un profesional que no se quede callado ante lo que considero justicia, un profesional que no se preocupe solamente por terminar con su trabajo o terminar, en este caso, con su estudio, pero después pasa, terminar con su trabajo, entregar el plano, bueno, el cliente me pidió que le haga, no sé que esto no queda muy bien, pero el cliente me pidió le hago, o sea, que haya una ética profesional. Entonces, en todo ese acompañamiento de formación profesional está esto, está el efecto de no quedarnos callados, que ustedes entiendan que no se tienen que quedar callados a lo que es una injusticia, que si hay que levantarse, hay que levantarse. De vuelta me digo, no pasa por una cuestión de egoísmo, mi hija tiene serias chances de perder el año, acá hay varios compañeros que tienen sus hijos que están en la universidad que también tienen serias chances de perder el cuantimestre, pero que, yo prefiero que pierda el año y que no pierda una escuela de gran nivel académico. Que pierda el año, que el que continúe o que mejor todavía es el nivel académico. Yo prefiero eso antes que después tener que sacarla y mandarla a un colegio privado que encima termina teniendo menos calidad técnica. Eso es lo que creemos que tienen que entenderlo. Disculpe, quedan dos obradores, cortamos esto y hacemos una conclusión, ¿no parece? Sí. Una cosa súper corta. Estoy a la razón también a favor de las actividades creativas o de las actividades creativas que le han hablado en el plano laboral. Las actividades creativas son preparadoras de las actividades para el Estado. Pero me ha pasado de hacer tres años de la actividad de hacer una actividad en un mercado urbano subocupado y con los otros de los trabajos que no tenemos de la actividad participen. Entonces, hay también una, creo que una montaña que es un campeón que tiene que subir y también con los otros que están aquí y van a ser profesionales en la noche. Entonces, no solamente los de su penal que tienen que apoyar y crear las actividades sino, justamente, ayudar también a hacer acciones que tienen que ver con la persona y con la sociedad y de la comunidad y de la comunidad y de la comunidad y de la comunidad que tienen muchísimo para hacer la investigación y también con la gente y también no digo sobre eso por el que me han hecho un poco feliz y que en uno no sé que hay un montón de actividades que se pueden hacer que se pueden hacer porque se pueden dar en un momento que no pueden quedarse hay un montón de actividades que se pueden hacer de mostrar que se pueden hacer de mostrar presentando y bueno lo que es lo que es de la agua es de la comunidad pero es de la la también que se puede hacer algo que no es que se puede hacer que se puede hacer con el que se puede hacer con el responsable porque se puede para que los animales y lo que es bueno sí pero es porque yo lo digamos que se puede hacer Bueno, digamos que siendo el último orador, más o menos busco una postura equilibrada. Por un lado tenemos una injusticia salarial, cuando la roba, no tiene una fe de producción. Por otro lado tenemos injusticia como alumnos. Lamentablemente, en este caso, menos por menos no hace más. Menos por menos hace menos, estamos los dos perjudicados. Me parece que, lamentablemente, somos hijos de prior. O sea, como alumno y como docente, están en personas, es así. Me parece que es un poco utópico querer que todos los alumnos estén en toda la marcha, sea del día, sea de noche. Lamentablemente es así. No hablo por mí, por lo que estamos acá, por lo que no es así. Pero la mayoría, lamentablemente, se ve que es así. Son muy hijos de prior. O no les importa, o no les importa, o tienen otras actividades, o lo que es seguro. Admitirlo, pero los alumnos, lamentablemente, no están interesados. Me parece que la manera de darle volumen a los proyectos de ustedes, personalmente, me parece justa. Y darle volumen a eso, lamentablemente, es la clase que me parece que no necesariamente tienen que tener un carácter educativo. Al 100%, me parece que mitad poco, cuando protesta, de 100, tenemos, digamos, hay que buscar un equilibrio entre la evolución del cuatrimestre, de nosotros como alumnos, y el equilibrio, lo que es la protesta, lo que es la lucha. No creo que sea una mala idea la clase pública, y me parece que es una manera de darle volumen a los que estamos de ustedes. Es algo buenísimo. Y hasta ahora, lamentablemente, se habitan otras facultades. Bueno, afortunadamente, las otras facultades, lamentablemente, aquí, los alumnos estamos atrás. Somos, que reconozcan todos, somos 30 alumnos. Salimos y no tenemos nada. Bueno, me parece que, si se da carácter obligatorio, en la clase, por entregar un háctico o algo así, es un poco simbólico, es una manera de manipular, digamos, el volumen de la marcha. Lamentablemente, es así, me parece que, por ahí no está bueno, pero hay que admitirlo, hay que admitir que, con la manera de falsificar esto, es así. Me parece que... Yo quería, no sé, una situación particular. Obviamente estoy de acuerdo con el discurso, estoy de acuerdo con todo el retorno del docente. Quiero, también, un poco, lo que dice la arquitecta Chombana, que tratamos, yo sé lo que quería decir, con la secundaria, yo creo que cada uno tiene un nivel de la facultad de los terceros, cuartos, quinto años, en donde tiene cierta facilidad para hacer las cosas que se ha acusado y no se puede decir que necesito sucio y educación. Yo particularmente, y en el taller, en nuestra comisión, particularmente, hemos, hace dos semanas, visto que no se resolvían ciertas cosas. Y en el taller, específicamente, en el taller Riluro, en la comisión nuestra, hay cierta, hay TP1, 2, 3 y 4, estamos con un conglomerado. Y se veía de que no se había resuelto. Y hay, hay personas, va bien, un cierto grupo de personas donde ya habíamos tenido una crítica donde ya estaba resuelviendo ciertas cosas. Y ya conocemos al taller, particularmente, que ya viene en el taller, estoy particularizado en este caso, y ya viene en el taller, ya conoce la modalidad, conoce un poco, y puede quizás darle una mano, una pauta al otro. Lo que hicimos nosotros, pues, en la comisión que estamos, los de TP4, hemos decidido, los que querían que veamos un ámbito, más o menos, no éramos arquitectos, pero sí teníamos resuelto. Y desde la última crítica, el arquitecto aprobó, se estaba resolviendo y ya se había resuelto un partido, y dar pautas a la hora del diseño white, y ayudarnos un poco y decir, bueno, a ver, uno que está en cuarto, en tercero, sabe cosas de primero, pero sabe que esto no está bien ubicado y que ustedes deben hacerlo de cierta manera. Yo creo que así con las otras materias, también no necesariamente necesitamos un docente, específicamente para que nos digan, che, esto está mal. Y cierta, y yo valoro, valoro específicamente el taller de independencia, que generen un docente. Entonces, nosotros, cuando salgamos de acá, no vamos a estar con el arquitecto, o sea, está bien o está mal, sino que también es parte de nuestra práctica profesional y ganando cierta independencia a la hora del trabajo. Y que cada uno, quizás, no sé, o aporto, podría generarse o siga un sistema de tutoría. O sea, quizás, no sé, el sistema, quizás con un sistema de sábito, no sé, el sistema es un aportado. No necesitamos el docente. Nosotros hemos hecho esto hace unas dos semanas. Si bien, no sé, ha sido interno solamente nuestra comisión, pero ha servido, porque, y expuesto en este caso nuestro grupo de PEC, ha servido, hemos publicado alguna foto, obviamente fue en el taller, en donde, bueno, a muchos les ha servido, bueno, muchas gracias, porque han logrado quizás intercambiar opinión y se han observado. El proyecto es así. Mira, esto está resuelto, se puede resolver. Quizás, a ver, yo lo que voy a decir, no necesitamos específicamente el docente para que nos dé algo. Nosotros, también poner, no sé, ser solidarios con esto y poner nuestra parte, nuestro conocimiento, ser solidarios con los docentes, en este caso, con la protesta. Yo me ofrezco para, no sé, quizás, dar algunas pautas de tal materia o ayudar en tal materia. Es que lo conocen, es un aprobado sistema con la información de ustedes, aprobado de todo el tiempo. ¿No la verdad se lo pueda dar? ¿Sí? ¿No me parece? Sí. Según lo que entiendo, seguro que está queriendo decir acá, que está miedo a lo que está. La definitiva es, son momentos de coyuntura, son momentos complicados, son momentos que tenemos que tirar todo por adelante, son momentos que realmente tenemos que dar más opción que nunca y proponer algo. Esto es una propuesta. La propuesta de autogestión, nosotros lo venimos planteando desde hace mucho tiempo, yo creo que el alumno, yo creo que entre el tercero y el quinto año, más o menos se puede autosostener en el grupo, en este momento, pero no siempre, en este momento, esa autogestión. Cuando empezó todo esto, creo que hemos hablado con los docentes y dijimos a ver cómo iba a seguir, no sabíamos que iba a llegar hasta tanto, pero por lo menos hemos ido viendo a ver cómo el docente podía ayudar al estudiante para que esto vaya hacia adelante. En definitiva, no se puede lograrlo todo porque los de primer año podrían estar, creo que desvallados, es medio complicado. Los de segundo año ahí están, ahí están, digamos. Pero en definitiva, son momentos que uno tiene que empezar a ver cómo tratar de ir viendo para que en el momento que se reordee de todo podamos poder ir más hacia adelante todavía. Yo creo que por eso está en nosotros y estas modalidades que tenemos ahora de paro con asistencia a los lugares de trabajo para que podamos charlar eso con el chico, para ver cómo podemos hacer este tipo de cosas sin perjudicar. Porque no está en nadie perjudicar a nadie. Porque en este caso creo que todos estamos siendo perjudicados en este momento. No tan solo los chicos que dicen que viven en otro lado, que viven en la facultad y no tienen alumno, no tienen docente y no tienen consulta. Acá creo que los perjudicamos. Hace mucho tiempo estamos siendo nosotros. Creo que esa motivación va a empezar cuando esto se recombra un poco. Y después, como yo les decía siguiendo hace rato, seguir con la lucha para mejorar esta calidad académica de todos, para mejorar y sostener la universidad pública y seguir hacia adelante. Ahora, ya se hace tarde. Creo que como conclusión deberemos sacar primero, hay una propuesta muy clara para los chicos que yo los invito para que vayan esta tarde a las 16 horas. Hay una toma simbólica de la facultad y a las 18 comienza la asamblea. En la asamblea se les puede dar la palabra para nosotros les podemos dar la palabra para que ustedes pongan la situación y para exponer ese tipo de cosas. El compañero allá trataba de decir que se visibilice mucho más todo esto. Hemos tratado por todos los medios de visibilizar más las cuestiones. Hemos salido a la calle, han visto cómo los docentes han salido a la calle y los alumnos también han salido a la calle. Hemos visibilizado, hemos hecho una toma simbólica del canal que nos representa, del 70% del canal 10 desde la universidad pública y no teníamos ni siquiera una nota. A partir de ese momento ha empezado a dar nota y ha empezado a ser mucho más visible. Hasta en sí el aviso están sacando, ahora no, porque lamentablemente no, lamentablemente para bien, están jugando los partidos de fútbol, pero a las 2 de la tarde empezaba así el aviso del canal 10 y ahí se veía. Canal 8 por otro tanto, CCC por otro tanto, la revista Contexto, esos son los medios locales. Y en los medios nacionales ya salió en Página 12. Sí, chiquito, pero salió en Página 12. En la nación salió, salió mucho más. Y en las unidades académicas de diferentes provincias están saliendo todo esto, están saliendo. O sea, esperemos que el lunes haya un piso de buena voluntad de parte de todos, de parte de todos, porque eso es, de parte de todos, como para que esto tenga un principio de un buen fin. ¿Sí? Redondeo. Y después está lo que decía Atilio, que me parece bárbaro que empecemos a charlar, que empecemos a tirar temas, debates entre docentes, alumnos, no docentes, no docentes, no docentes, porque sabemos que hay no docentes que pueden entrar en estas discusiones muy claramente. Yo ya hablo con un montón de no docentes, sinceramente, sinceramente. primero para que sepa que no estamos enojados con nadie en particular y después que esto lo construimos entre todos y los docentes son importantísimos y así podemos empezar. Esto no va a quedar hasta ahora, no sepamos quiénes van a formar las comisiones, yo me propongo que esto siga adelante y seguramente la mayoría de los docentes que están acá están lo mismo. Así que ya vamos a ver cuáles son los principales temas. El martes pasado a la tarde hubo en el gimnasio yo maté a todo el mundo en el gimnasio esas debates talleres que fue con docentes alumnos yo no sé si fueron padres también para hablar de profundidad de qué es lo que está pasando a la universidad pública hoy. Es importante estos temas eso que queremos empezar a debatir. Yo creo que son momentos importantes momentos de puntos de inflexión creo que en este momento tenemos que seguir hacia adelante alumnos docentes no docentes lo vuelvo a repetir para ver cómo podemos ir hacia la universidad mejor todavía mejor de la que está dentro. Yo en ese sentido me comprometo si bien ahora le estoy asistiendo a Mario en las actividades él es nuestro representante hasta el gremio en Adium pero como es una asamblea puedo tomar dentro de las actividades estas que nosotros hemos planteado que se haga visible pero yo también entiendo que de lo que se viene exponiendo acá estamos hablando de la posibilidad de trabajarnos como comunidad hacia adentro entonces en ese sentido creo que las instancias las enmarca afuera el gremio va a tener una participación concreta se la trabaja la facultad de arquitectura vamos a pedir el espacio para estar en la calle veamos cómo ante esa situación yo lo que ofrezco el día martes si a ustedes les parece no creemos no sabemos qué va a pasar el día lunes pero sin embargo ofrecemos esta movida de reflexión esto sabemos que es a largo año entonces no la perdamos y ofrezco que el día martes si a ustedes les parece a las 9 de la mañana todos los estudiantes los docentes que crean yo no lo haría acá porque nos vamos del blog y entonces creo que en esta instancia de poder agrupar a la gente encontrarnos en el aula esta que está abajo en el aula 2 creo que es la que está en planta baja habla 1 también si a ustedes les parece pongan la hora y el taller o el lugar en el bol con sonido sí, sí, sí con el sonido para que hagamos planteamos unas sillas y ponemos un espacio para poder discutir pero necesitamos que estén ustedes nosotros todos los los no docentes también porque hay una cuestión el día que volvamos con la cuestión con lo que es de rutina nos vamos a encontrar con un problema que no es solamente que tenga que ver con los circulares y los contenidos sino con lo administrativo y la implementación de cómo se hace para que nos volvamos a inscribir que demos regulares y lo demás entonces concretamente la propuesta a qué hora me dice 4 de la tarde a las 4 en el hall de la facultad el día martes y nos planteamos para discutir y ver qué más podemos hacer incluimos otras actividades para salir a la tarde bueno gracias a la tarde vamos a continuar gracias gracias ¡Gracias!